Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Ainua y estoy en el canal de Valdiana, sean bienvenidos Y bueno, como ya lo escucharon, estamos en mi canal de YouTube el día de hoy, los traje a recorrer Recoleta Bueno, esta brisa los traje a recorrer Recoleta y el primer sitio que vamos a visitar es la Floralis Genérica que es uno de los sitios turísticos de la ciudad de Buenos Aires y se caracteriza por su impresionante sistema eléctrico que hace que abra y cierre automáticamente Le voy a ir explicando poco a poco de qué se trata esto Hola, ¿cómo están? ¿Dónde estamos? Estamos en Recoleta, ¿no? Sí, en Recoleta ¿Y nos vas a acompañar a todo el video? Sí Bueno, ella es mi amiga Ainua y nos va a acompañar a todo el video del día de hoy La Floralis Genérica está realizada con acero inoxidable, pesa 18 toneladas y mide 20 metros de alto Está situada en la Plaza de las Naciones Unidas, en la Avenida Figueroa Alcorta Un dato interesante que le quiero decir acerca de la Floralis Genérica es que esta se abre y se cierra sola Se abre todos los días a las 8 de la mañana y se cierra al ocaso Pero esto va a depender de en qué estación del año nos encontremos La misma fue obsequiada por el arquitecto argentino Eduardo Catalano Y aunque tiene un sistema eléctrico que le permite abrir y cerrar Todos los días hay 4 noches del año en que permanece abierta 25 de mayo, 21 de septiembre y 24 y 31 de diciembre Son los días que permanece totalmente abierta Según el autor, Floralis significa que pertenece a la flora y por ende a las flores Y Genérica deriva del concepto de género e indica que representa a todas las flores del mundo Ya estuvimos en la flor Genérica, bueno, Floralis Genérica Ese es el nombre, ya les dije lo que significaba Ahora por este mismo camino vamos a seguir el circuito turístico de Recoleta Y vamos a ir a la Facultad de Derecho Esto es importante para mí porque si ya han visto mis otros videos Yo estudié Derecho en Venezuela Y para mí recorrer esta facultad es demasiado importante Es muy, muy grande Ubicada en la avenida Figueroa Alcorta en Recoleta Fue fundada el 9 de agosto de 1821 Es decir, tiene ya 200 años desde que fue fundada En ella se dictan cuatro carreras de grado Abogacía, traductorado público, calígrafo público y profesorado superior de ciencias jurídicas La Facultad de Derecho en donde nos encontramos es una de las 13 facultades que conforman la UBA La Universidad de Buenos Aires Y un dato muy interesante que leí cuando estaba investigando sobre esto Es que de acá salieron 16 presidentes de la república y un ganador del premio Nobel Aunque tenía muchas ganas de ingresar y grabar para ustedes No se me fue permitido La señorita de seguridad solo me permitió entrar hasta la primera parte y tomar estas fotos que les estoy mostrando La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es una de las facultades más transcurridas Ya que según los datos del 2011 cursaban allí 23.790 estudiantes Les confieso que llegar hasta acá para mí ha sido una de las experiencias más increíbles que me ha tocado vivir Ya pasamos la Facultad de Derecho de la UBA Ahora vamos a buscar el cementerio de Recoleta Que es algo muy icónico de esta ciudad y muy lindo de recorrer Entonces vamos a caminar por acá hasta llegar al cementerio de Recoleta Hay otros destinos de Recoleta como el museo, como el shopping Pero no quiero hacer este video tan largo porque sé que aburre ver cosas tan largas Pero si quieren ver otro video de Recoleta donde enseñe más cosas de Recoleta Déjenmelo acá en los videos y yo volveré acá a grabarles para ustedes No podía dejar pasar la oportunidad de mostrarles estas increíbles imágenes de la avenida Figueroa Alcorta Para llegar al cementerio de Recoleta tenemos que ir en la línea H por 20 minutos en un subte Ya les voy a enseñar como mi amiga Inoa pasa su tarjeta sube A ver ahí no Ya salimos del subte Ahora tenemos que caminar por 11 minuticos y llegamos al cementerio de Recoleta En el video no se ve muy bien porque hay mucho sol Pero dice que el horario de apertura y cierre es de 7 a 18 horas Bueno ya nos encontramos en el cementerio de Recoleta Un atractivo turístico de la ciudad de Buenos Aires Y muchas de las obras que están aquí están hechas por importantes arquitectos La verdad es que el lugar estaba tan silencioso que me dio pena seguir hablando Y solo me dediqué a grabar todo lo que estaba viendo Inaugurado El 17 de noviembre de 1822 ya han pasado 199 años de la inauguración del cementerio de Recoleta El cual se encuentra ubicado en Junín al 1760 Por supuesto en el barrio de Recoleta Es uno de los atractivos turísticos de la ciudad más populares Famoso por sus numerosos e inconentes mausoleos y bóvedas Adornados con mármoles y esculturas Su valor arquitectónico es una muestra de los tiempos en que Argentina era una potencia económica emergente A fines del siglo XIX Y las familias más acomodadas de la ciudad Comenzaron a mudarse a la zona de Recoleta Y a construir panteones esplendorosos en el cementerio Acá se encuentran sepultados bastantes personalidades de la historia argentina Tales como Vicente López José Ignacio Álvarez Tomás Juan Lavalle Juan Biamonte Juan Manuel de Rosas Y así muchísimos más Bueno chicos esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado todo el recorrido que hicimos Aquí atrás tenemos el ¿Qué? Recoleta Mall Si quieren que haga un video de esto Déjenlo acá en los comentarios Espero si les gustó este video Ay no está muy emocionado Espero si les gustó este video Le den like Comenten Suscríbanse por favor Activen la campanita Y bueno nos vemos en la próxima Chao chao Espero que te haya gustado Chao 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 ¡Gracias!